El tigre valiente. Había una vez un tigre llamado Tito que vivía en la selva. Tito era un tigre muy valiente y fuerte, pero también era muy salitario. A pesar de que tenía muchos amigos animales en la selva, siempre se sentía un poco diferente a ellos. Un día, mientras caminaba por la selva, Tito escuchó un ruido extraño. Era un sonido que nunca había escuchado antes. Tito se acercó con cautela y vio a un pequeño conejito atrapado en una trampa. El conejito estaba asustado y no podía liberarse. Tito sabía que tenía que hacer algo para ayudar al conejito. Con su fuerza y valentía logró liberarlo de la trampa. El conejito estaba muy agradecido y le preguntó a Tito por qué había arriesgado su vida para salvarlo. Tito le explicó que siempre había querido ser un héroe y ayudar a los demás. El conejito le dijo que él ya era un héroe por haberlo salvado. Tito se sintió muy feliz y orgulloso de sí mismo a partir de ese día. Tito se convirtió en el protector de todos los animales de la selva. Siempre estaba dispuesto a ayudarlos y protegerlos de cualquier peligro. Los animales de la selva lo admiraban y respetaban por su valentía y bondad. Un día, un grupo de cazadores llegó a la selva. Los animales estaban muy asustados y no sabían qué hacer. Tito sabía que tenía que hacer algo para proteger a sus amigos. Con su valentía y astucia logró engañar a los cazadores y hacerlos huir de la selva. Los animales de la selva estaban muy agradecidos con Tito por haberlos protegido. Le dijeron que era el tigre más valiente y heroico que habían conocido. Tito se sintió muy feliz y orgulloso de sí mismo. Desde ese día, Tito ya no se sentía solo en la selva. Sabía que tenía muchos amigos que lo querían y lo admiraban por su valentía y bondad, y así. Tito se convirtió en el tigre más valiente y querido de la selva.